¡Suscríbete al canal! ¿A tu altura? Sí, señor. Muy bien. ¿Altura y anchura? Altura. ¿O delgadez? ¿Cómo la quieres? No, no, a mi altura. A tu altura, muy bien. Ah, tienes que parar tu perfil, ¿cómo es la cosa? Para saber que te presento. Te lo mandaré. Correo. Un correo. ¿Tema de hoy? Sí, señor, dígame. ¿De qué vamos a hablar? Dolor cervical. Dolor cervical. Columna cervical, vamos a hablar de eso porque me interesa que los televidentes estén muy conectados con el dolor cervical. Es decir, que identifiquen que esta disfunción a ese nivel genera bastantes trastornos, no solamente a nivel cervical, sino a las extremidades, por ejemplo. Sí, señor. Bueno. Ubicados primero, ¿dónde queda la región cervical? ¿Te parece? Sí, señor. Bueno, contigo entonces. Conmigo. A trabajar, Giorgi, a lo que vinimos. ¿Qué hago? Nada, como siempre. No, perdí, mentira, mentira, perdón. Vamos a mirar entonces la columna que tenemos, la columna vertebral. Cuídeme la imagen, que vea bien bonito. Entonces, bueno, me toca ponerme las gafas, Giorgi, porque ahí sí tenemos un problema de cercanía. Entonces, tenemos las siete vértebras cervicales. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, señor. La séptima vértebra cervical es la que todos tenemos más prominente. Si usted en su casa se toca acá, hay una vértebra que es más prominente, llamada C7, C7, que es esta. Entonces, ahí para abajo tenemos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. ¿Por qué sabe uno que es C7 y T12? Porque todas las costillas se articulan con la columna dorsal, que tú ves aquí. Entonces, a partir de C7, esto es importante, Giorgi, porque no es un programa de rehabilitación y que vamos a movilizar cuando está pegadita a la vértebra, que es lo que hacemos. Entonces, C7, ¿listo? Esta curvatura, Giorgi, es una curvatura lordótica. Entonces, tenemos lordosis, tenemos sifosis, tenemos lordosis y tenemos sifosis. Si ves, tenemos de una concavidad, aquí lo que estoy mostrando, esto es una concavidad, esta curvatura, aquí en este nivel, vamos a ver si me coge por aquí esta cámara así, sería más o menos como mostrar en este plano, acá, esta curvatura, aquí tenemos esta curvatura, más abajo tenemos esta curvatura. Como una S. Como una C, acá, y aquí como una C, pero es como una S, sí, más o menos así para que me entiendan los teorías. Ok. Pero bueno, ¿qué sale de aquí la columna cervical? Tenemos entonces que protegen la médula espinal, por aquí va el canal medular y las raíces. Entonces, la estructura que la conforman, vértebras, discos intervertebrales, que son estos que están acá. Si los logran ver, Dios, usted no los ve, no me diga mentiras, que usted no está viendo nada. Yo tengo un espejo. Tiene un espejo. Tenemos las raíces que permiten que se forme el plexo brachial, que el plexo brachial es lo que va a llevar la sensibilidad hacia el cerebro, la sensibilidad para que sientas todo y el movimiento. O sea, todo, yo te hago acá y tú sientes, ¿cierto? Aquí. Sí. Tú quieres mover el brazo y tú mueves el brazo. Sí, señor. Eso va de acá. ¿Eso por dónde va? Por unos cordones que salen de dónde? La médula espinal. ¿Y la médula dónde viene? Del cerebro. Del cerebro. Muy bien. Entonces, lo tenemos ahí. Cuando hay afecciones, se puede presentar muchas, muchas afecciones por el espacio interrumpido, por la curvatura que vamos a hacer, programa de la curvatura, por una radiculopatía, por una herniación, por un desplazamiento, por muchas estructuras que pueden afectar. Por trastornos, ¿en dónde? En la parte muscular, los músculos del trapecio, el angular de la escápula. Generan mucha tensión, limitando la movida de la cabeza, para rotaciones e inclinaciones, trastornos temporomandibulares, la maloclusión, genera también trastornos cervicales. O trastornos cervicales que generan dolores o cefaleas. El paciente le duele mucho la cabeza, resulta que es un trastorno de esta zona. O hay todo lo contrario. Tenemos el paciente con mucho dolor acá, otro tipo de sintomatología, otra característica y el paciente le duele la zona cervical. Trastornos cervicales que van a generar trastornos de hombro. Es un programa sobre qué pasa con la articulación del hombro cuando se presenta. Hoy, ¿de qué hablamos? ¿Dónde cae la región cervical? Que el televidente sepa dónde está esta región, que la conforma, que son las siete vértebras, para que ya después, en el otro programa, identifiquemos las patologías. ¿Le parece? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué más tienes para decir, Jorge? No, Jorge. Si quieren consultar, artros. Muy bien. Bueno, hasta la próxima, amigos. Chao, chao.